Hola de nuevo, voy a hacer un vídeo que hace tiempo que no hago vídeos y ahora que no trabajo pues hay tiempo Siento la mala iluminación pero no tengo focos, o sea que aprovecho ahí que está dando un poco el sol y grabo así O tampoco tengo otro sitio donde poner el atril porque no es de los del suelo que es... Se pone encima de la mesa y la mesa pues está ahí situada Igualmente supongo que se verá bien este vídeo y se escuche bien Voy a hacer por primera vez favoritos del mes y este mes pues, aunque estoy dando septiembre, favoritos son de agosto Empezaré con las cosas de cuidado del cuerpo que al ser, como se dice, verano no me he maquillado mucho Y es más, creo que la primera vez que me maquillo ha sido ahora para el vídeo y otra vez que salí de escena de desempleados Bueno empezamos con las cosas del cuerpo, voy a recomendar este tónico que es de una marca coreana Que se llama Dear Klairs o como se pronuncie y la podéis encontrar en el Sephora porque ahora, no sé si habéis dado cuenta Pero en el Sephora venden cosmética coreana, por lo menos las marcas más conocidas y los productos más conocidos No tienen un gran abanico de cosas, pero bueno, digamos que los best sellers es lo que venden Y lo compré en el Sephora, la verdad nunca había usado esta marca Y, a ver, no puedo decir 100% seguro que los resultados sean en base a este tónico Porque claro, cuando usas muchas cosas a la vez, pues no puedes asegurarlo Pero me ha gustado, tiene un olor como a plantas, así como, no sé, se ve guay Eh, viene las indicaciones en inglés, por un lado y en coreana en el otro Y pone que es un tónico facial de preparación hidratante Y pone gran, como se dice, hidratación profunda Me cuesta traducir en inglés al español, no es que rápido Pseudo elementos, que ya sabéis que yo no promulgo estas cosas porque es todo marketing Bueno, ciertos oligoelementos o lo que sea Eh, equilibra el pH y limpia y, bueno, deja el piel suave A mí me está gustando, huele bien, es agradable y parece que... Que quita mierda, la verdad, las cosas claras Cuando puse el algodón, sale mierda Y mira que me pasó antes la Clay Sonic y tal O sea, a ver, por las zonas de las que hace tiempo que no me maquillo no sale mierda Pero si te acabas de maquillar Así que, aparte de Clay Sonic y todo lo que uses, sigue saliendo mierda con esto O sea que, lo recomiendo Eh, es un poco caro el Sephora, pero no sé si podéis encontrar por internet Pero bueno, me hace la pena Siguiente cosa que recomiendo Esta crema de ojos De... de... para las arrugas, se supone Eh... que es de... botega verde, como se lee Que es la marca cosmética que venden en Ciculelectores Sí, Ciculelectores, parece ser que con la crisis ya no venden tantos libros Y también tienen como un folleto de... de cosmética, maquillaje y cremas Y... eh... llevo usando... ya varios meses las cremas de ojos de... de esta marca Y bien, este es el Natural Leaf Y... yo veo resultados, por lo menos se hidrata No sé de las arrugas, porque mis arrugas es que son permanentes y súper profundas desde que nací Pero sí que ven toda una mejoría y está mejor, mejor aspecto Eh... y ya, lo siguiente que recomiendo es... bueno, sigo por la cara Recomiendo estas mascarillas de Peter Thomas Ruth Que estas son las como mini tallas de probar viaje, como queráis llamar Son fantásticas El problema es que el bote original, o sea, original, tamaño normal Eh... es de 45 euros cada uno Y claro, mola comprar estos así, son 20 euros en el Sephora Y tienes una de... ¿Cómo se llama el Cucumber? ¿Pepinillo? ¿Pepino? ¿Pepino? Eh... una de... eh... joder, es que hablo en inglés y no soy capaz Bueno, de Cucumber Y... que deshidrata y destosifica Esta es la verde, que es muy guay Luego está una... de... enzimas de... calabaza Dios mío Eh... eso, enzimas derma resulfacta Como reestructuración Eh... por cierto, todos ellos huelen genial, los tres Y no sé si es que son mascarillas Y... este tiene como partículillas, la de calabaza Y huele... a mí me huele más a canela que a calabaza Y luego este, que es el rosa, que es de rosas Que es como bioreparador en gel Que también, o sea, los tres, eh... los voy alzernando O sea, los tengo como un orden, los voy cambiando para luego empezar Y... deja la piel super guay Y lo super recomiendo Entiendo que comprarte uno solo es mucho gasto Pero con 20 respuestas los tres Y vas cambiando Y tampoco hace falta usar mucha cantidad O sea, tenéis para... Para tiempo... para... Y es un shampoo con extracto de levadura de cerveza Eh... 250 mililitros No me acuerdo lo que costó El caso, tampoco fue muy caro, eh... que no fui a los caros Creo que nunca encontré un shampoo que me dejara mejor el pelo Si tenéis el pelo fino Eh... super recomiendo este... este shampoo Aparte uso muy poquísima cantidad Y me hace espuma Y es fabuloso Otra cosa que recomiendo para el pelo también Es esta mascarilla de pelo De la marca... Herba Natural Que origina el nombre Eh... que también la compré en maquillaria Y esto es una maravilla Porque aparte hidratar el pelo y dejarlo bonito Y ese día lo peinas fácil Huele a chocolate Y sabéis si las cosas que huele a chocolate Me conquiste en el corazón Y lo que no es el corazón Es un frasco de 400 mililitros Tampoco era muy caro Creo que estaba 4 euros Y lo borrí Y... bueno Te he disparado Porque yo pongo este Meses Aparte... Fijaos si llevo meses Que me ha cogido aquí un pequeño hongo O sea... No Gastarlo antes Eh... Luego recomiendo Agua Thermal en verano De agostito pues Da la vida Esta es de la Rocher Posse O como se diga Y... bueno Agua Thermal Un frasco Estos que venían de... Como se dice De regalo Comprando una crema Que había comprado Para los granos No se que De la parafarmacia Esto compre en Carrefour Eh... Podéis estar Esto lo venden en cualquier lado Si no Otra marca que me gusta mucho O suelo usar más Para el agua Thermal Es la de... Avene Creo que se llama Que tengo varias cremas De esa marca Y me arreglan bastante Los problemas de piel Que suelo tener ¿Qué más? Y aunque no voy a recomendar A casi ningún maquillaje Mmm... Porque este me se me ha maquillado Pero no puede faltar En vuestro Neceser Eh... La Better Than Sex De... Too Faced Ha sacado la Waterproof No la he probado Pero cuando acabe esta Probaré la Waterproof Y... Si tenéis pocas más O sea Poca más casi Pocas pestañas La recomiendo Y me estoy quedando Sin luz Bien Eh... Si tenéis pocas pestañas La super recomiendo Y si tenéis pestañas largas No os la recomiendo Porque es bastante cara Y creo que no os va a hacer falta Y una buena de mismo Essence Os vale bien Luego os voy a recomendar O mi favorito de este mes Que a mi me ha gustado Es este bote De... Brush Tool Que lo compráis en maquillería Y es... Mmm... Como adaptativo Para diferentes brochas Y tenía yo un problema Con las brochas de... Cara Que algunas son más largas Dos más cortes Entonces no me entraba En el mítico bote Que compras este Que tienen los corchetes Y no me entraba Entonces compré este Para guardar las brochas Que no me entraban De otro lado Entonces El sistema está muy guay Porque veis aquí Que tiene como una crema Llerita O sea como llamarlo Entonces giras Y entonces puedes ir Mmm... Cogiendo la talla de... De longitud ¿Sabes? Lo puedes guardar desde... Este alto Que es bastante alto Hasta bueno Pequeño de todo No me voy a darle Pequeño de todo Porque tengo brochas dentro Pero está... Eh... Super guay ¿Sabes? Se cierra Y luego ya No se abre ni nada Y... Bueno Es plastiquete Y está... Está bien Eh... Vale Acabamos con cosas de cosmética De cuerpo Cremas Finite Ahora Tengo la chuleta Porque si no me olvido Eh... Voy a recomendar Bueno esto dejo Último Eh... Libro Voy a recomendar Este libro Que lo copié En la casa Del chico de todos Perdón Pero ya hace tiempo Me lo pedí Del regalo de Reyes Hace... No sé Un par de años Y es un libro Que está super guay A ver si... No sé si lo venderán aún Espero que sí Si no Pues a lo mejor Alguna otra edición lo habrá Eh... Que se llama El libro de los cuentos De miedo y misterio Que es como Una recopilación De leyendas Mmm... Si de terror Y no Bueno Digamos tal Y tiene Lo voy a leer Porque si no No sé Hay leyendas celtas Africanas Eh... Contemporáneas De cuentos tradicionales Rusos Mmm... Cuentos populares Japoneses Mexicanas Eh... Españolas Eh... De Oriente Miedo Oriente Medio Por Dios Eh... Quechua De la antigua Grecia Cuentos de Sud Y... Bueno De África Ya dije Entonces La edición me parece Super chula Es un libro Bastante grande Tapadura Eh... Está escrito En varios colores Negro Gris Bueno Tiene así como Una texturita En las hojas En gris Y en negro Y en rojo Y... Tiene algún dibujo Espera que os lo enseño Algún dibujo Todo es gris Y negro Y negro Y rojo Para darle como Ese toque De miedo No sé Siniestro No sé como llamarlo Y... O sea Es una edición Muy chula O sea Es... Agradecido de leer Porque no es el mítico libro Que tiene en papel Pero sería exactamente Lo mismo Que si lo tuvieras En el Lee Reader O sea Porque es letra Punto y pelota Tiene dibujos Tiene cositas Y tiene la textura Del Tiger Como es que Es la ADC ¿No? Y... No tiene el precio Porque es el primer precio Y bueno Si os gusta la temática Tampoco se dé miedo Miedo Por favor Pero bueno Para tener una recopilación De leyendas Y tal Está interesante Luego Lo siguiente Lo que tengo que recomendar Es esto del Tiger Que es un atril Que me costó 3 euros Entonces tienes esto Para apretarlo Y luego esto Ah Ya lo pones Y si vais a estudiar Posiciones O estáis haciendo trabajos Del instituto Del universidad Lo que sea Viene súper bien Para tenerlo Al lado del ordenador Pones aquí los apuntes El libro Lo que sea Que estés copiando Y vas tecleando Básicamente lo compré Para eso Para hacer las programaciones Y tal Que por 3 euros Siempre te viene bien Y lo pliegas Y lo metes En cualquier lado Y lo guardas Siguiente cosa Que voy a recomendar Que para mi Ha sido como un descubrimiento O sea Sabía que existía Pero nunca lo había experimentado Entonces La mejor forma De Pues dice Sumergiros En la realidad virtual Es gastar 2 euros 2 euros Y comprar las gafas De la virtual del Tiger Que son como las Google Car Wars Pero en vez de cobrar 6 pavos Y que las tienes que montar Tú mismo Que te viene montada Y cuesta 2 Y la de varios colores Creo que de amarillo Rosa Y este color menta Entonces El gacharre Te vienen Unas instrucciones Que no se ponen La banda Y Como la funda Y Estas son las gafas Es así un poco hortera Pero bueno Por 2 euros Quédate un poco machacada De tanta caña Vienen velcro Es como la garboa Es que es como la garboa Exactamente igual Tú la abrirías Sacarías este Plegue para aquí Pegarías los blocos De los lados Y te hago más para Si te escurre el móvil Y entonces No puedo meter el móvil Porque grabo con los móvils Con el móvil Que no tengo cámara Tú meterías aquí el móvil El tamaño máximo Os digo yo ya Que es un Note 4 Porque yo tengo un Note 4 Y es lo que admite De máximo De ancho Entonces meterías aquí el móvil Y cierras Entonces en este caso Metes ahí el móvil Y observas Por el hueco de los ojos Tienen unos plastiquitos Cuando los compráis Se los quitáis Y a ver Son 2 euros No esperéis una maravilla Pero a mí Me cunde un montón Os recomiendo Tener siempre limpio las lentes Y la pantalla del móvil Evidentemente Y estoy Juego un montón de juegos De red virtual Simples Un momento por internet Todo gratis Vídeos de realidad virtual Me parece O sea Creo que es Una obra maestra Del audiovisual Porque Combina no solo Las bandas sonoras Y la imagen Sino es que tú Te notas Dentro del vídeo Y puedes girar Y va cambiando Porque ves todo Es como estar dentro Es una pasada O sea Yo os diré En otro vídeo En la aplicación Hay unas auténticas Chuladas De vídeos Que crea la gente Para Con esta Tecnología Es brutal Y luego tiene Un agujerito Espera que Lo tengo muy cerrado Y no os puedo ver Este agujerito O sea Es el botón Que cuando aprietas Se mueve una Palanca que hay dentro Espera Está así de canto Yo aprieto Y sale este Trozo de cartón Este trozo de cartón Con esta plaquita Es lo que hace contacto Con la pantalla táctil Y tú lo que vas es Apuntando con la cabeza Aprietas el botón Y puedes acceder A las diferentes cosas La aplicación Más simple Perdón Para empezar Con el invento este Es la propia aplicación De Google La Carboard Que ya vienen cosas Ahí Y se enlaza Más cosas A más juegos Y a más movidas Y luego También muchos vídeos De Youtube Ya tiene la opción Carboard Es pincharlo O sea Meterte en el vídeo Con el móvil Pinchar Carboard Meterlo en el cacharro Y ya disfrutas Del vídeo Y luego La de los vídeos O sea Si vídeos De los audiovisual Esto es súper guay Que flipao Ya os lo pondré En otro vídeo Porque no me acuerdo el nombre Más cosas Vale Ahora me quiero hablar De series En agosto La serie Que me llegó A la patata Gracias Pájaros Por darle Dramatismo Al momento La serie Que me llegó A la patata Ha sido Strange Things Strange Things A lo mejor Para la gente más joven No le es tan Como nostálgica Pero si tenéis Yo creo que Si sois de mi edad Que eso Tengo 30 años Voy a cumplir 31 Unos días Es totalmente Serie rollos 80 Y es como Guardando el espíritu De los años 80 De los Goonies Bájaros Callad De los Goonies Y todo esto Pero Una serie De procesos paranormales No No da miedo O sea Yo lo siento Pero a mi Eso no me da miedo Soy una persona Que tiene parálisis nocturna Y no tiene ninguna Con Strange Things Las he tenido Releyendo Harry Potter Si Es muy triste Pero con Strange Things No O sea Son 8 capítulos Y yo los vi Todos en el mismo día Empecé un sábado A las 12 Hice mis pausas Para comer Hacer otras cosas Tal cual Y Rolear Porque ahora Estoy super viciada A rolear En foros Y Y ya está Perdón Me he olvidado una cosa Facto solar Del 50 En verano Si pensé a vuestro amigo No